Mami, en el momento en que yo te vi, ese cuerpo empezó a desprogramarme Papi, dame tu vasán Pero tú no entiendes que yo soy un hombre casado Te lo he dicho más de 8, 29, 356, 89, 80 veces Que no me... Vámonos, vámonos Ya yo no soy soltero, yo tengo una novia Y yo la amo mucho Y ella no es celosa, ella no es celosa ¿Verdad que tú no eres celosa? No, mi amor, sabe que no ¿Ustedes ven esos huevos que están ahí? Esos son los huevos míos Y ahora son propiedad de ella Cada vez que yo voy a hacer pipí, ella me lo presta Baby, préstamelo que yo voy a salir con mis amigos Negativo, usted se va sin los huevos ¿Y si me lo ha deseado de hacer pipí? Usted me llave y yo se lo llevo Oye, yo puedo dormir aquí contigo No, no hay problema El único problema es que yo hablo cuando estoy durmiendo Ah, eso no es nada, hasta yo hablo durmiendo Ah, pues acuérdate ahí Noticia de último minuto Acaban de informar que cinco fueron avaliados Y uno quedó vivo ¡Gol! Yo mejor me voy a dormir para lo mueble Me estoy cagando, me estoy cagando Me estoy cagando, me estoy cagando 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 Hola papi Mami, tengo algo para ti ¿Qué tienes para mí? ¿Te gusta? Sí papi, me gustan grandes Voy para tu casa Ok, te espero ¿Y qué es lo que es papi? Hola mami ¿Y qué es lo que tú tienes para mí? ¿A ti no te gusta la beringena? Mira, está fracasita Tú no sabes lo lindo que es Que tú tengas diarrea Y que tú estás cagando en el baño Y que el amor de tu vida Esté al lado tuyo Con ese bajo a mierda ¡Aqueroso se! Baby, tú me amas Yo te... Te amo Estás tan lindo Tú no A ti solamente te faltan dos alas de aviones Porque ya tú tienes la dos turbinas Tú puedes ir al aeropuerto a buscar trabajo Tú te imaginas La Narizona Airline Voy a comprar mi vuelo por ahí Prima Le traje a su sobrina favorita Tú tenías tres días sin ver a su sobrinita Mira la tienda que se la traje Yo sé que usted la quiere mucho a ella, ¿verdad? Prima, le voy a decir algo Si usted me viene con el mismo cuento del otro día Para dejarme a la niña Y irse a beber para la discoteca Y venía a los tres días ¡No! Entonces tú me vas a decir a mí Que tú no puedes cuidar a tu sobrina por una hora ¡No! ¡Una hora y ya! ¡Mi treinta segundos! ¡A tu sobrina! Yo quiero que tú necesites un favor mío Tú verás Mira, esta noticia es tuya Ya, vámonos Te digo algo A mí no me importa ¡Bye! Ay, no voy a llamar para atrás Ay, está llamando para atrás ¡Está llamando para atrás! ¡Está llamando para atrás! ¡Está llamando para atrás! Mira, a mí no me llames Yo no quiero hablar contigo Perdón Eso no es nada, mami Un peito Tírate todo lo que tú quieras Mi amor Mírame a los ojos Yo te amo Yo nunca te pegaría los cuernos Yo nunca te haría sufrir Yo quiero que tú seas la mamá de mis hijos Yo me quiero casar contigo Es que... ¿Ya terminaste? Sí Pues ven Mami, yo tengo diarrea Y cada vez que yo voy al baño La mierda me sale blandita Y yo me bebé una viagra Para que la mierda se me ponga dura ¿Una viagra? Pero tú ten droga, muchacho ¡El diablo, eh! Es que tú siempre le dices a papi Bébete esa viagra Para que la mierda se te ponga dura Cuando vas en el carro con tu padre Papi, vamos para no comprar algo de comer No, mía No hay tiempo Pero cuando vas con tu amigo ¡Párate ahí! ¿Por qué tú tienes un bajo a marihuana arriba? ¡Explícame! Una pregunta ¿Y cómo usted sabe a qué huele la marihuana? Ni él ni él Respóndame Mira, tú estás fumando marihuana, eh Güey, repóndame Pensándolo bien No es a marihuana que huele Es como a quemado Para mí que es una comida Que yo dejé en la cocina Déjame ir a ver si es eso ¿Vas para el baño? ¿Vas para el baño? Sí ¿Tú tienes la menstruación? Sí ¿Esto es tuyo? Sí, déjalo ahí Espérate, espérate ¿Qué tú haces con eso? ¿Esta la menstruación? Sí Ah, pues yo quiero que a mí me llegue la menstruación Todo lo me dice así Para comérmela con pan ¿Sabe a cachú? La curiosidad La curiosidad mató al ratón Ratón Y cuando yo quise entrar me fui Quente Quente Power flow La curiosidad mató al ratón Ratón Y cuando yo quise Y cuando yo quise... Hola papi Papi, ¿por qué tú eres tan lindo? No, tú eres más linda Coge el teléfono ¿Tú ves por eso? Porque yo no quiero estar contigo Cuando ella se pare de ahí Ella no se va a acordar de nada Entrame un dedo por atrás Ahora sácame el dedo y pómelo en la boca Ahora bésame Bésame Después que yo te puse el dedo ahí atrás Y después que te lo pongo en la boca ¿Quieres que yo te dé un beso? Eso no es nada Bésame Bésame Papi, ¿te gustó el beso? Sí Para cocinar, buscar algo de comer ¿Tú quieres que le traigas algo? No, vale, yo no quiero nada ¿Te jura que no quieres nada? Sí, no quiero nada Ok Baby, nunca me jugo a la cocina Pero yo te pregunté que si quería algo de la cocina Y me dijiste que no Por favor No, 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 no Toma, toma, toma Toma, toma Ya, me loco Sí, sí, jodelo Esos malditos ціїmacho ¿Y qué es lo que te pasa, loco? Loco, tengo sueños Oye, me voy a cortar Pero no me vaya a despertar Si no hayرة algo importante Oye, ya, está bien Tú me estoy yéndome Si me pasa algo importante No me despierte No hay problema, papá Oye, joda con tu vida Y no con los sueños Me lloro O, tú me estoy llegando, ¿verdad? ¡Dale! ¡Dale! La vacía para dormir Y yo te la bebiste Mira, puta ¿Cuál página, profesor, la número 2? Sí, léeme la página número 2 La... Capital La capital de Colombia Colombia La capital de Colombia es pero y donde que este muchacho está metido yo sé que algo bueno no debe estar inventando porque lo dejo cinco minutos en la casa y me la prende en candela donde este muchacho donde fue que se metió deja que yo lo encuentre ay pero mira el princeso aquí jugando al hombre nieve con el polvo me sana ve acá muchachito es que es que los muñequitos te están comiendo el cerebro tú te estás volviendo loco y ese reguero que tú tienes aquí yo me voy Ponte tu creche a tu bar. Yo voy pa'l baño. Entonces, ponte a tu vestir y ahora te quiere ir, ¿verdad? Yo me estoy meando, yo voy pa'l baño. Oye, ¿tú crees que yo soy una puta? Yo me estoy meando. Oye, véate ahí. No, 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 no. Véate ahí, te dije que termino. ¡Ah, mi celular es un regrado! Yo me mando otra minuto. Pero hace como tres horas que tú me llamaste. Pues vamos a tirar un par de fotos antes que él te ha sido. Pues primero, pues déjame verlo. No, mira, es mejor de este lado. Porque es mejor, mira, yo me veo mejor y más femenina. Pero mira, si tú te pones de ese lado, tú te ves igual que de ese lado. No, 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 no. Quédate a ver, ven, que tú eres hermosa. Ven, dale. Mira, llevo el tacho, me tengo que ir. Oye, pues llámame cuando llegue, oíste. Tato. Aló, oye, dile al taxi que se devuelva. Pero ahora mimito, eh, pa' que te tire la foto del otro lado. ¿Estás bien? No sé, loquita vos, ¿cómo haces? Menos mal, el tonto de mi marido se demora en llegar un poquito más. Ay, en un poquito más podemos hacer muchísimas cosas. Demasiado, mi bebé. Ay, no me digas eso, Luisa. No me digas eso, quiero más encima. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo está? Bien, ¿tú qué? Bien, 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 bien. Porque eso es tan azarada. No, no, es que te cuento, me encontré el Pikachu, que tanto estábamos buscando. ¿Me encontraste? Sí, ya estábamos. No, no, no. Amén. Y que no me digan en la esquina, el verdad, el verdad, que eso a mí me mortifica, el verdad, el verdad, que no me voce en el esquina. No, 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 no. No, 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 no.